la arañita pen parker y le cambiaron la cara bien machín o a la tía le dejaron la misma cara creo que tal ahí es que otra madre el cable está bien ah la bajé demasiado ah ah ahí se va a hacer muy para arriba ahí más o menos más o menos no 10 no ah manuel manuel atención movilización de nivel 4 ubicación torre Fisk Fisk? muchos tienen el problema de este juego no de yo no tengo problema que se le hayan cambiado el problema viene donde este el problema viene donde en mi opinión no aparenta la edad que se supone que tiene este espiderman parece que tiene casi casi la misma edad que el Mario Morales el otro Peter Parker si se miraba un poquito más grande edad este cabrón creo que tiene 24 años va Morales creo que tiene que 17 18 de pensar que cuando este juego lo anunciaron se supone que tiene que si o sea se supone que debe ser un poquito más grande porque lo tiene 24 y el y el mal Morales tiene como 17 18 no recuerdo pero mucha gente lo lo dijo y yo estoy de acuerdo que que casi casi parecen de la misma edad y el y el otro ajá y y el y el otro Peter Parker que que estaba en el play 4 o sea el modelo de antes ah si aparentaba o sea estar más maduro que el que el más Morales pues capitana Watanabe ya lo tienes siempre se los controles este juego yo lo jugué pues cuando salió pero pues ahorita que lo cambiaron y nunca lo jugó en español vamos Yuri he estado esperando 8 años por esto si quieres ayudarme ve a Times Square parece que sus hombres intentan evitar que ya estabas peinada para atrás he entendido estoy cerca y luego cuando este cuando este Spider-Man apenas iba a salir o sea cuando andaban los trailers cuando lo anunciaban antes yo no yo no estaba tan emocionado por este juego realmente que por lo general por lo general los juegos de Spider-Man no no son muy buenos lo prometo mejor termino esto y regreso a mi trabajo parece que Yuri llamó a la caballería vamos contra Fisk otra cosa que noto luego porque recuerden este juego es de Play 4 lo más remasterizado para el Play 5 el de más morales a pesar que están muy idénticos a la Mary Jane no la he visto bien la miré en una foto pero no la he visto bien como se mide el modelo necesitamos refuerzos 10.32 Times 4 oficiales bajo juego puedo decir yo tal vez no sé si lo estoy diciendo como explicarlo creo que se ve un poquito mejor pues es más nuevo el juego no sé el más morales en cuestión de gráficos si se ve mejor pero es por poquito no más qué bueno que no vivimos en Nueva York cómo pasan cosas en Nueva York hambre llego Peter Parker tú esquivar se los advierto hoy me siento con energía al menos sabes que en el doblaje de español se escucha la voz del Peter Parker si se escucha más grande porque el más morales si lo pones en español si en español si se escucha como si fuera un morro dispare vaya debe firmar muchas cheques de paga son buenos si ah si voy a hacer voy a hacer tal vez lo iba a hacer ahora pero ya me dio flojera tal vez lo hago mañana aunque todavía todavía lo podría hacer la siguiente semana pero tal vez lo haga mañana voy a hacer mi lista de los mejores juegos que jugué en el 2020 voy a hacer mi video como el año pasado también lo hice definitivamente va a ser el llamado Morales ¿qué dice? presiona esto a ver espérame presiona este luego X para saltar y pegarle en el aire ok realmente para ver este juego y también mirar que se mire mejor tengo que jugar el original o sea el 4 el del play 4 pues ya tiene que como dos años que lo jugué nada pero si si noto que se ve mejor ahorita le voy a cambiar ahorita lo tengo creo que lo puse en 60 frames por segundo el llamado Morales no me gustó jugarlo en 30 frames por segundo la verdad en 60 se ve súper suave este juego lo platiné en el play 4 pero nunca jugué los contenidos descargables y en este juego vienen los contenidos descargables incluidos que no creo ¿cómo que sale aquí si te estoy ayudando pendejo entonces tiene versiones platinos y así no no sé espérame no sé si me entendiste o sea los trofeos del play 4 los logros en el xbox trofeos del play 4 en el play 4 le saqué todos los trofeos y agarré el platino cuando le sacas todos agarrás el platino y en este en este puedes volver a sacar o sea que en teoría pues no en teoría o sea realmente puedo tener dos platinos para el mismo juego porque está la versión de play 4 y la versión de play 5 o sea puedo tenerle los dos platinos igual con el más morales si juegas en el play 4 y luego en el play 5 el juego o sea puedes tener también dos platinos otro juego otro juego de los que también tengo esa opción de sacarle dos platinos porque también también lo tengo el platino es el del el de Borderlands en Borderlands 3 en el play 4 le tengo le tengo los platinos el platino perdón yo creo que en el play 5 también se lo voy a sacar ese es otro de mis juegos favoritos ah pues el del año pasado 2019 ese fue el Borderlands 3 fue el que puse el número 1 fue el que puse el número 1 de mejores juegos del 2019 no recuerdo si del otro se desbloquean trajes si también desbloquean mucho más trajes que en el que en el de más morales pero ya que el más morales es un juego un poco más corto debo eliminar a esos tiradores como le quita las armas aquí se puede ahorita lo que tiene difícil este juego de repente es cuando vas a sacarle todos los trofeos hay unos trofeos donde que no te tienen que pegar y tienes que matar no se cuantos enemigos sin que te golpeen ay a veces se hace difícil vamos vamos apagaron los elevadores a las escaleras prefiero algo más directo no creo que le vayan a sacar muchos o sea muchos así una cantidad que hayas tú muchos pero tal vez le saquen si se me ocurre que van a dejar para cuando salga el 2 porque tiene que haber 2 pues va a haber un espionero en 2 ahora si que la secuela directo a este es mi opinión digo no porque me guste mucho Sony era la cara de la tía May no la cambiaron siento que este juego es de los mejores que tiene el play 4 hijo de jaja bueno la película de Spiderman 3 no se si has visto noticias y cosas si yo voy en Facebook que es donde a cada rato miro se ve que va a estar buena por lo que la van a tratar que dice la barra con Sansón no te permite ya no lo entendí no el poder la película de Spiderman parece van a regresar los otros 2 Spiderman el Tobey Maguire de la primera trilogía y luego el Andrew Garfield que hizo 2 películas creo que va a ser el Doctor Strange pues a lo mejor es el que va a ser el del multiverso el Doctor Strange pues ya ves que él tiene lo de los portales alguien más por ahí miré bueno había un rumor pero ese si ya no estoy seguro que este que hasta Wolverine pero el el original pues o sea como Wolverine viejito tal vez no sé ese si no ese si no lo creo era rumor lo otro los otros los Spiderman ese si ya parece que está confirmado no pero había otros había otro personaje que decían que tal vez entraba a la película no sé pero esa película suena que va a estar muy buena ah cabrón le quité pero no me enseñan ese poder o qué no no lo creo otra cosa que el Mag Morales hacía el juego un poquito fácil algunos de sus poderes hacían el juego un poquito fácil simplemente hacerte invisible hacerte invisible en el Mag Morales funcionaba un montón para para hacer sigilosa yo cuando fui a ver la de fui a ver la de cuál fue la segunda la segunda o sea con el nuevo Spiderman de ahorita cuando fui a ver la segunda fui a Tijuana con mi primo mi primo me invitó a Tijuana un cabrón andaba vestido andaba vestido como como Spiderman pero te acuerdas aunque cuál traje lo usó en la primer película lo usó cuando antes de que tenían el traje el bueno tenía un traje que él hizo un traje chafa ese traje traía el vato y lo único que no traía bien eran los tenis pero de ahí en fuera se miraba súper a tal grado o sea a tal grado estaba el traje de ese cabrón que me daban ganas de pedirle una foto tuve ganas de pedirle una foto porque en mi opinión se miraba muy suave el cabrón esto es justo lo que haría una araña Fisk es un criminal sucio pero su sistema de ventilación no rápido el jefe quiere que borremos todo no puedo hacer que se borre más rápido son lindos cuando no se dan cuenta se sabe a la mitad solo necesito un par de minutos la policía soporte técnico olvidé mi contraseña jaja el jefe que no se acerque a la consola lo viste venir deténganlo la fuck me pegó deténganlo se sigue borrando el sistema y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros el no air es que el no air también no está tan difícil de hacer está suave cuando sobre todo cuando cuando los cabrones le sale bien está suave y luego tengo otra cosa por la que yo le quise empeñar una foto pero no sé por qué sentí que tal vez era medio ridículo pero el Spiderman es mi superhéroes favoritos de Spiderman y el Wolverine son mis dos favoritos de superhéroes quizás pero es parte de mi encanto ¿no crees? oh este ya hay que mirar el Fizz no estoy seguro si es en la película de no sé si es en la película de Spiderman pero es que está hubo una petición no sé y parece que va a entrar en una película y no creo que vaya a ser una película del solo si viste la serie de Daredevil en Netflix el actor quiere la gente lo está pidiendo pues el que no lo dejen como que él tiene que regresar a hacer Daredevil no estoy diciendo que vas a sacar una serie nueva pero por ahí mire algo donde donde tal vez le iban a meter a una película al actor este pues es Daredevil ¡Déjenme esa puerta ahora! ¡Tras él! ¡Destruyan todo! ¡A mírenmelo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! ¡Ay güey! ¡No me fijé! Bueno una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno ¡Aplazín! ¡La escoria que mató! ¿Sabes? ¿Sabes una cosa en este juego que sí dije yo igual en Mike Morales pero bueno en Mike Morales yo no conozco mucho de él en los cómics y eso el Spiderman es lo mismo me imagino ¿no? pero se supone que en los cómics el Spiderman tiene fuerza de más o sea no tiene la fuerza de un humano normal o sea su fuerza es de más con un golpe puedes hacer más poder entonces cuando veo que están peleando contra malos normales y les tiene que dar un montón de golpes es donde sí yo digo así como de como que deberían poder matar a nuestros enemigos más rápido pues o sea noquearlos ha sido un camino largo y difícil que triste que termine da la vez pues así me funciona pues prepárate para el discurso ¿puedo correr? La Gal Gadot ya salió su película por cierto creo ¿no? porque ya vi que le estaban ya le dieron la reviews miren que en un lugar le dieron 8 y en otro lugar le dieron 9 La Gal Gadot está bien digo la actriz está bien y si como dices tú pero si vamos a hablar de ella en el papel de Wonder Woman a pesar que hizo un buen papel en la primera yo no digo que no pero simplemente digamos bueno es que en muchos comics o videojuegos pues ya que ponen casi a la mayoría de los personajes mujeres las ponen super pechugonas y la Gal Gadot pues no está así y más hasta en los 80's había una serie en la televisión yo me acuerdo que la llegué a ver una que otra vez de morro había una serie de Wonder Woman y también la actriz que salía ahí pues estaba un poquito de pechugón entonces cuando ves a la Gal Gadot que no está así es donde a veces yo digo pues no es así no es Wonder Woman veré que nadie se me hizo lenta pero está o sea puede estar puede que sea un poquito lenta pero está suave creo que a las dos miré dos reviews uno le dieron ocho y en el otro le dieron nueve se me antoja verla aún así aunque de las películas de DC casi no me gustan por lo general no he visto todavía la de Aquaman que dicen que la Aquaman está suave no la he visto y no mire tampoco la de la Harley Quinn tampoco la mire esa no se me antoja la neta la del Aquaman se me antoja a pesar que no la he visto pero se me antoja verla no es una trampa son malos no es simulacro no es simulacro dice ¿para qué le aplastos? superman 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 era un superhéroe que cuando yo estaba niño pues estaba niño superman me gustaba mucho a mí cuando yo estaba niño batman más o menos también ahorita ya de grande superman pues sí se me hace así como que cuando ves un superhéroe que es casi casi un dios nada le pasa tiene su la kriptonita pero pues de ahí en fuera nada le pasa así como que está mega poderosa a veces baja baja la emoción aunque Batman a pesar de que no está así huele poderoso Batman no me gusta que en el sitio me dicen me dejaron de gustar los personajes Batman por lo general a mí no me gusta no sé por qué no sé si es nada porque como mucha gente ama a Batman hay mucha gente que ama a Batman a lo mejor eso va a ser a mí que diga el cine está tan suave es un vato que no tiene ni poder no sé como que se me hace así como que y Batman no me gusta tanto pero al mismo tiempo igual superman también me dejó de gustar por eso no sé si no sé si conoces la serie de anime a lo mejor la has escuchado no sé si la has visto no sé cómo se llama en español la del One Punch Man que le mata a los malos de un solo golpe cuando supe que ese vato o sea de qué trataba de hacer y que así no se me antojo verla para nada porque también yo decía o sea qué chiste tiene ver una serie donde el vato le gana a todos los enemigos de un solo golpe pero ya cuando la miré o cambiando es un poquito diferente el tema pero ya cuando la miré pues digo está suave o sea está suave porque está chistoso lo que está pasando la historia está chistosa obviamente las peleas pues no pero lo que pasa alrededor todo está suave está chistoso bien Willy voy por ti Spiderman soy Yuri ¿cómo vamos capitana? Yuri que me canto una canción llama un helicóptero no tenemos quien evite que aterrice y nadie que lo persiga si se va volando ¿por qué creo que planeo eso desde el principio? porque tal vez así fue rayos Yuri envía a los paramédicos lo intentamos ah mira a ver espérate en el play 4 no estoy seguro mira eso es donde se ve mi reflejo eso es lo que es el ray tracing y en el play 4 creo que no salga eso del 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 se llama el pues este cabrón no he jugado no he visto la segunda temporada que juego es este el de Batman contra Wolverine que no lo puedo agarrar en el aire el misil no me acuerdo que se lo puede regresar tal vez ocupa un poder no se mira eso el golpe era para que el batón no se pudiera levantar pero mira no es el día nacional de los misiles o que lo chiste en español ya ya muere este bato como para ahora espiderman espiderman el hombre araña espiderman que dice si no para brincar cálmate tengo suficiente para todos hay para todos pero hay denle plomo eh dale plomo que que llevaremos y el escuadrón antibombas debe estar adelante el escuadrón suicida hola los malos chicos creo que tengo mis padres y refuerzos creo que soy yo guíanos estaremos detrás de ti entendido jefe sí 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 como les expresión nada así que el más moral es no tiene esto de parte de así por abajo los de escudos El Eduardo se la come, por cierto Los hombres estaban en la nómina de Fisk Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy Estoy afuera de su oficina Acábalo, ahora Será un placer Hombre araña, Spiderman Era Fisk Escribes tus memorias? No olvides el guion en tres... Lo que no me gustó es que Spiderman en el Civil War se fue con el Tony No tardaré Es Tim Capman Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy Yo soy Ricardo Milos, no sé qué de Eduardo habla Pues del que dice ahí, Eduardo Torres Es el que tiene cara así como de Para mí, no te viste Debo esperar un poco Está recargando Suelta Ah, fuck Cuando estoy salvándome el pellejo, tal vez ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa Willy? Pareces enfadado Willy ¿Qué voy a destruir? Haz tu mejor intento ¿Está viendo cuando lo jugó el cero? Estaban diciéndole al gordito Yo cuando veo al Fisk Al menos en este juego Al menos aquí en este juego A mí me figura en este gordo Está acá O sea No está tampoco flaco Pero el gordo así Una panzota acá enfrente No tiene De forma tan inútil Como viviste Haz tu mejor intento Flyweb Ahora es mi oportunidad Sí, de los poquitos De animes que he visto Sí, sí Ayweb Sí he visto el de Death Note Me lo recomendó Un cabrón del trabajo Y luego resulta Que mi primo Un primo mío Lo tenía Se lo pedí prestado Y lo mire Ayweb Creo que se me pasó Un buen de vida Que diciéndole Que qué Creo que me cae Gordo De este sistema Del Play 5 No canso De leer Todos los mensajes Sí Un senero Que quiere comer Es que yo Cuando juega Él Y está Y está su novio Hay veces Los miro un ratito Tampoco lo veo Hay veces Hay veces Hay veces Se ve como que la Karen Está aburrida A veces En ciertos juegos Iba a decirte lo mismo Ya saben qué hacer No, no, para acá Te cerraré Es muy rápido No quédalo Escusas Quítate quebrado Desde el Me quité Es raro ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, no Estás perdiendo Willy Ni siquiera He empezado ¿Para qué les pago? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No me tocas ahí por siempre! ¡Tú no, güey! ¡Quítate! ¡Ah, pinches vatos chismosos! No me he dejado ¡Ay, güey! ¡Venga, venga! ¡Protegen al jefe! ¡No! ¡Puedo arreglar imbéciles! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Me va a matar! ¡Eres un fastidio! ¡Ya me mató! ¡Cá temen! ¡Todos, ataquen! ¡Vamos, denle! ¡Vamos! ¡Ah, le pegué al fin sin querer! O sea, le está pegando a otro malo Y le pegué a él ¡No lo veo! ¡Ah, no me dio oportunidad de agarrarlo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Venga, vea! ¡No esta vez! ¡Te mostraré lo que es el respeto! ¡Más truco sucio! ¡El jefe quiere su cabeza! ¡A un lado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese bato se ve muerto, ¿no? Ah, le va a aventar la de Pazman Ah, le quebraron la espalda Este, ah, anime es completo, güey, casi no he visto nada Mire, es de esto, te digo, me lo recomendó así He visto a los que miraba de niño, ¿no? Como a Dragon Ball Z, a Caballero del Codiaco Mire un poco de Sailor Moon Pero era lo que miraba desde cuando yo era niño, pues Y luego ya ahorita de grande Mire Nomad Death Note Empecé a ver Attack on Titan Y ya ves que hace unos días subí el episodio 1 de la temporada 3 Ahí es donde voy, básicamente, empezando la temporada 3 Mire uno que también me hubiera prestado un primo mío De Vox No me acuerdo cómo se llama Al fin te vas a Riker, ¿no? El anime, no sé cómo se llama Con Hipo, Hipo Macanaochi Eso me gustó también bastante, el de Vox Y creo, y creo que nomás Que la necesitarás ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad Un mes En un mes desearás que esté de vuelta Debate serio Si Sailor Moon Espero que no Porque Sailor Moon tiene como 15 años, creo Esperemos que no Ese de Vox me lo prestaron y se me hizo muy bueno Me lo prestó mi primo también Tengo un primo que a él le gusta mucho los animes Todo lo así como de cosas japonesas Y con tamada de ese tipo A él le gusta mucho Subiste el nivel, punto de presión Para continuar Los puntos de seguridad Simón, Simón, Simón ¿Dónde dice qué me da? Acá Agárrate la araña ¿Viste? ¿Viste? Ah, la patada esa Esa patada siempre la uso yo Personajes Movimientos Conteo descargable A ver Un contenido descargable Es con la Black Hat La otra es con la policía Esa ¿Quién es este cabrón? No me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Si sale en la Hammerhead Ni siquiera me acuerdo Si sale aquí en la campaña Sin Conteo descargable ¿Dónde están los trajes? Todavía no están, ¿verdad? O sea, todavía no me aparecen Tal vez hasta que se crece Un nuevo traje Todo roto el traje Y le quedó A ver, aguanta Vamos a poner A ver si no se quita Vamos a ponerlo A ver Aquí Vamos a poner Espérame, espérame, espérame Estoy jugándolo en fidelidad ¿Qué no lo había puesto en performance? Con razón iba a decir No se nota mucho El 60 frames por segundo A ver, vamos a ver Se supone que ahí está 60 frames Ok, se mueve A ver Ah, no Pues sí Ese simple Ese saltito que di Luego ya lo noté Estoy a unas calles Ya se llego Pero ahora no me voy a ver No se va a ver mi sombra Espérame, espérame No es seguro Ok, mira No me veo el reflejo Me gusta el entusiasmo del 2 Ah, pero está mejor Está mejor en 60 frames por segundo A ver, aguanta Aguanta, aguanta Vamos a ponerlo ahora en Nomás quiero ver Si se ve el reflejo del Del Peter ¿Me veo? Ahí está el reflejo, verás El equipo se llegará pronto Tenemos que revisar el equipo Estoy a unas calles Casi llego Tendré que hacerlo solo No, no lo hagas No es seguro A ver, aquí Eh, no está mi sombra ahora No tengo ray tracing No tengo ray tracing Pero Pero no Pero corre mucho mejor De esta manera No, el ray tracing Pues eso El ray tracing A veces es un toque Que le da al juego Pero mirar La fluidez del juego En 60 frames por segundo En mi opinión Lo vale más Que el ray tracing A 30 Darnes Igual que el más moral Igual que el más moral Viste que le hicieron La actualización De 60 frames por segundo Y ray tracing Lo único que le bajó Es la resolución No, la verdad Yo prefiero jugar Dos mil veces Así que En 60 frames por segundo Así que Fluidos Cerrados Aparte Prueba Doctor Octavius Oh, otro personaje Que también va a regresar A la película Esa que también Creo que ya confirmó Aunque ese actor Si me cuento Que ya estaban viejitos No, el Doctor Octopus El Doctor Octopus Que salió En la otra película En la En la segunda De la primera trilogía Tom Holland Que dice Uy, ahora sí me voy a aventar Una paja Más perrona El del Doctor Octopus Creo que ya lo confirmaron Creo Ay, güey Ya me hiciste dudar Que yo siempre Ya lo habían confirmado El amortiguador Oye, ¿crees que En algún futuro El Prestigeon 5 Estará Retrocompatible? ¿Cómo te refieres El recoplatible? Que se pueda jugar Como Creo que lo puse En el Facebook A ver, déjame ver Lo del Spiderman Creo que lo compartí En mi Facebook Un inconveniente Vamos a ver Si lo compartí o no A ver Aquí está Mira Sí, sí Tú, darnes Según esto Esta noticia Que pusieron aquí Lo están confirmando Según Seguro que lo confirmó El actor No huele nada positivo Lo sé En la siguiente fase No nos adelantemos Podemos discutir esto En otro lado Deberías tomarte El resto del día Peter Pero Hablaremos después Sí Sí, ya mire No, pues sí Están súper chafa Pues claro Se me hace tan chafa Se me hace bien chafa De haber sido una compañía Que con el Witcher 3 Sobre todo con el Witcher 3 Una compañía De las más respetadas De las más queridas Por los fans De las más De las más Acachingonas Según Y ahora Hasta el juego Quitaron De Sony Y lo quitó ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! Está esa compañía La de esta hora Y a mí no me puedes No me puedes decir ¡Ah! Que no sé qué No, 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 no Ya ves Yo he visto varios videos Lo que yo te estaba diciendo Deberían haber atrasado el juego Aunque sea En algunos lugares O sea En algunas plataformas O en general En todas Porque hasta en PC También tiene En PC Tiene también Este Errores ¡Qué chafas! Por la compañía Me da güite Pues porque era De las mejores Según Y ahora Ya ves No retrasan el juego Y ahora mancharon Su nombre Pendejos La neta Creo que tenemos Muestras de todo Tipo de prótesis Existentes Nuestro primer Voluntario El cabo Texidor Perdió su brazo En el extranjero Y ahora solo quiere Abrazar a su hija De nuevo Pues no le puede Abrazar con un brazo Nomás ¿O qué? Digo Por gacho Que se oiga Pero Además que le hubiera Dicho Perder Ambos brazos Ah bueno Entonces sí El doc Ha hecho Grandes avances Toda su carrera Pero siempre En la sombra De Oscorp Oscorp Será diferente Sí, sí Ok Espérate Si tiene positivos Pero aún así Tiene errores O sea No vamos a decir Que porque Está mejor en PC Ya está perfecto También tiene errores Y los han reportado A lo mejor No a toda la gente A lo mejor No a toda la gente Les pasa Eso sí Pero ya que los tiene Los tiene Piensa lo que pasa Pues Es más Una cosa que alguien dijo Que digo Yo no lo pensé Porque digo Es otro juego Que no jugué Ni el Fallout 76 Que también es una Chafada de juego Cuando salió Según eso Ni siquiera ese Le hicieron lo que Con este juego Que hasta lo quitaron Mejor Y la gente pidiendo Los refunds Y todo eso No creo que se le termine El optimismo Al doctor Octavius No me haches Que chafa Que chafa Chafiaron completamente Ellos mismos Dijeron Que no trabajaron Con la versión De antes Entonces ¿Para qué la sacaron? Si ellos mismos Lo saben ¿Para qué no lo trataron El juego? ¿Por qué? ¿Porque los presionaron? Pero mira Ahora lo que les costó Estoy haciendo esto Porque Estoy haciendo esto Porque creo que Hay una computadora ¿No? Donde hackeas No sé si ya está disponible Para hackear O algo así Porque es para los trofeos Justo cuando estaba A punto de ordenar Un repuesto a la medida Volvió de la carretería Con una botella de solvente Y un cepillo Mediente ¿Ah? ¿Qué? ¿Con quién hablas? ¿Qué? Peter Parker ¿Qué? ¿Tú sabes qué es Peter Parker? Adoro el café durante el trabajo Brindo por esa prestación ¿Ah? ¿Peter Pan? ¿Peter Pan? ¿No? 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 Padre no me das que no Por favor Que si me vengo divorciando Si me dices que no Ay 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 Si se chiste Eso está ¿No? ¿Eh? Dile al Darne Que su comida Está bien chafa Dile como Pusiste cara de asco Pusiste cara de asco En la comida En Ecuador Dice ¿Qué es el Darne Que le dio risa Porque así se te notó La cara de asco ¿Eh? ¿Qué te quieres Echar unos gusanitos ¿O qué? Vamos Te acuerdas Decías que las Esos choros No te gustas Que te verán Y yo ya ¿Te gustan? El circuito Se quemó Maldición Si hubiera estado aquí Para hacer la comprobación ¡Demonios! ¿Cómo era? Espérate ¿Cómo? Si vienen de Ecuador Los invito a comer Para que vean Que es oro La comida Te digo que yo Le digo al Darne Le dije que sí Ok, sí No voy a negar Que es una comida Así se me llama Me da rara Pero yo le entro Es como que Ah, guácala Y tú no Tú sí tienes Ese pensamiento De guácala La chaparra Por lo general Siempre tienes así Me acuerdo que En la comida china Aquí en los buffets Hay unas No sé cómo se llaman La verdad No sé si son choros O así les dicen Creo Son como tipo almejas Pero sí están Un poco más grandes No son opciones Pero el pedo Están que están cocidos Tienen como una mayonesa Una mantequilla encima Están en el buffet Y sí se ven asquerosos No voy a decir Que se ven feos Pero está siempre Ah, guácala Se ven feos Ah, guácala No sé qué Y un día le di Cómete uno Le digo Échale un poquito de chile Y se lo comió Y luego se quedó Y ya cuando después Sigamos lleno al buffet Ya agarraba unos cuantos Para ella Ya ves Tú siempre Es como en tu mente Pues de que De que algo está Está malo Y que lo has probado ¿Qué la cagué? Si no Ya le caí aquí creo Porque ya no tengo otro Ah, no Ok, ya le caí aquí Tenía que haber usado Este Sí, este Espera, quítalo Como lo quito Y este también Aquí ponemos Este Aquí ponemos El otro Ah, está mal este Hasta ahorita Me estoy dando cuenta De las flechitas Ah, entonces ¿Este? Bien Y ahora ¿Qué sigue? Y ahora Reequilibrar El voltaje Me acuerdo que al final Me empezaron a aburrir Estas cosas La verdad De la luz ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¿Tiene que estar esta pieza puesta a huevo o no? No puedo poner otra, no, tiene que estar puesta a huevo Tengo dos dedos Tengo dos dedos, no había visto Tienes que hacer todas esas cosas si quieres agarrar el platino Veamos si eso funcionó Claro que funcionó, Don Parker ¡Uf! Listo para la paja ¡U, u, 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 u! ¡Tómala, papá, tómala! El DOC ha estado probando nuevos materiales para las prótesis Me dejó que revisara su trabajo si tenía tiempo Más vale que lo haga ahora Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis El hardware ¿Esto qué es esto? No me acuerdo qué es esto ¡Ah! ¡Más de esas! ¡Ay, por favor! ¿Le dices mal a las mujeres? What the shit? Esa men ¡Ah, esa men! ¡Ah! ¡Ah! rave tiene una respuesta súper suave una respuesta súper suave a ver si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis de agarre agárreme esta que lo puede hacer la procesión para marcar imagínate que falle nombre ojo pero feo bien fácil de solitar los apretones de las manos letales nada de eso está en el de en el de en el de más morales no hay nada de esto ah me acuerdo que en una de estas también le batallé pero alguna de estas le batallé a tal grado que ya no le estaba aplastando por aplastarle ya ya no me le aplastaba así como a ver si sale ya me había enfadado compuesto de hidrogel y polímero fuerte pero muy incómodo mejor le digo al dog ya tengo que enflacar mira ya estoy atendiendo ya se me está quitando por completamente la papada yo nada más tengo una pinche o sea el cuello digo ya tengo papada más en vez de el cuello a ver de salirme del ángulo para que no se me mire voy a ponerme la camisa así qué gordo qué gordo es cuando ya no tiene ni cuello a culpa de Eduardo debería irme antes de que arruine más las cosas del dog ándale peter esprévete peter parker el traje todo madreado oye hasta siento que la gráfica se ve mejor cuando corre 60 frames es parecida el 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 dark souls 3 cuando tengo lo puse no es para ver y corre a 60 frames por segundo no sé si es mi mente chafa que tengo no sé se me asegura que se ve hasta las gráficas más suaves al verlo correr más fluido pues no está en ríker nuestro amigo califica para tratamiento VIP está en raft se unirá escorpión electro y los demás fisk estará honrado tendrá compañía pasarías por la estación tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades para ti yuri lo que sea estoy en camino puedo correr por la pared parece que jameson publicó otra nota ya quiero ver qué piensa mi pan número uno del problema fisk esto es las cosas como son con jota jona jameson donde se discuten problemas la voz bien fea ah no si esta bien si esta bien hable igual casi cosas como son con jota jona jameson alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían vayamos a las llamadas al aire bien deberían reconocer a spiderman por encargarse de wilson fisk no digo un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo en serio dime eres oficial eres fiscal o quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo ah no soy plomero jajajaja no soy plomero ahora que dejaste de fumar que pretexto pones para subir que necesito descansar de ellos no está mal bueno porque me llamaste me llevarás al baile de policías tienes un traje blanco y negro este año no habrá baile gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de oscar pero lo vale no así es hasta hace una hora cayó el sistema en toda la ciudad en cada torre como me dicen que alguien saboteó el servidor central no has visto a darles a trabajo interno quizá como se llama el el bueno yo creo que todavía no lo puedo hacer el tiempo de de loading si te vas al trolley al fast travel llamé a alguien de confianza las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas jajaja uuuy si lo rompes lo pagas creí que confiabas en mí uuuy ya sé echemos un vistazo a esta torre cambiaron las bandas de entrada sutil como eso como se hace oh ahí está ah que no para que se desgazó no ah ah cabrón jajaja no la encuentro si es la primera ahí está cabrón a verá jajaja me salió bien chapa a la cara ah ese es el puente que se destroza con el man morales lo que hayas hecho podrías hacerlo en las otras torres si pero para que lo sepas tuve que sincronizarme con la torre para repararla ahora veo toda la información del crimen en el área parece que hay un robo cerca de mí genial tengo unidad de cerca descuida yo me encargo hazlo cúbreme eso va a todos roben de día claro claro que estos tipos no olvidaron con sus llaves como hago mi otro no está muy bien todo listo con la Pues no, no se quiere ir, creo Ah, hombre, soy el Spiderman Muy bien, todo listo Gracias por eso, ahora veo un asalto cerca de ti Tienes suerte Yuri, tu detective favorito rudo Pero amable que ha visto demasiado, está aquí ¿Qué? No, 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 prometiste que no harías eso Patrulla araña Por favor, no Así que tú eres la soplona Atrás, rufián Atrás, rufián Dije que atrás Hombre, es culpa de muchos vatos para una muchachita Déjame en paz Déjame en paz Aléjate de ella, perrito Au Ya muero Que al gordito no le puedo aventar el poder Tal vez no Ando buscando el otro ¿Dios no murió? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Bueno, no ¿Qué? Ah no le we spiderman a la chiquita un besito de recompensa que sabía que jameson se equivocaba contigo eres algo extraño pero tienes buen corazón debes ir a alguna parte puedo llegar por mi cuenta sé que puedes pero por si acaso hay un lugar llamado centro piste lo conozco no quiero caridad tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad mamá solía hacerlos hace mucho tiempo que no pruebo uno iré a ver gracias arayas mascarada es más carácter la siguiente torre desde arriba desde su posición de ventaja la patrulla araña busca su siguiente parada una segunda torre de la patrulla araña pensaba que era un retenso ya estoy lamentando esto que dice que te vas a apuntar seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes la patrulla fácil genial las torres están recibiendo todo tipo de señales rf y d incluyendo una cercana qué es eso salida no esa temporada es , esa, esa, ese, 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 ese... y nada y No, 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 no. ¿Nunca has visto una de...? ¿Nunca has visto una película de Spalme? What the fuck, man. Ay, ay, ay. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Ay, me acuerdo. Las mochilas. Oh, vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. Muchas. Y hay que buscar todas. El menú de mi... ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. ¡Patrulla araña lista! Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. ¡Abre la caja! ¡Hazlo! Hola, amigos. ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Espare! ¡Espare! ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, no tendrían que ser criminales. Pero pues no. Vamos a pasar. Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime qué vas. ¿A dónde creo que vas? Desde hoy, oficialmente, la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. Ja, ja, ja. La patrulla araña. Oh, no. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavio ya se habrá ido? ¿En qué es donde lo cacha? ¿Dónde ando? Oh, está acá arriba. Estoy lejos. Estoy, está súper lejos. A ver, vamos primero a donde dice que vayamos. ¿Dónde está? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán. Siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no. Voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Vamos viendo que los trucos. A ver, ¿cómo hago los trucos de aquí? ¿Cómo se hacen los trucos? No, creo que todavía no. Al momento que desbloquea algo todavía, no me sale. ¡Gracias por ver! Parece que el Dock se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. ¿Y hay más o no? Ahí está, a ver. Te voy a completar todos los procesos. El cableado del Dock en un sistema de mapeo espacial básico. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial Los brazos tendrán un sentido de su entorno Debo ajustar el giróscopo del brazo para que se oriente No creo que sea No, no tiene caso Ah, cabrón, ¿qué es eso? Oh Aquí ocupo Ok Bueno, no lo entiendo Ok, ok ¿Esto se puede voltear? Creo que no Esto ayudará a los usuarios a mantener su equilibrio mientras usan la prótesis El doc intenta reducir el consumo de energía de la prótesis Ay, hay un montón ¿Dónde empieza? Pues aquí ¿Esto se puede quitar? No Ok, se me asegura que va a bajar Subir Y rodear, ¿verdad? A ver, sí No, pero esta no Esta es con curva Ah, ok Pues del otro lado, entonces Mi figura es que es así Ahorita vamos a llegar Ahorita vemos La madre, le tengo que quitar 8 No, no, entonces quita esta Vamos a ponerle una de 5 Espérame Espérame, espérame No entiendo Puntaje actual Ah, no, eso es menos 3 Ok, tengo que recuperar los 8 Ok, no tengo de 5 4 y 4 Y ahí van a ser 8 Ahí está Genial Más eficiente Probablemente más seguro ¿Dónde está el brazo? ¿Había otros o ya no? ¿Dónde está el brazo? No me hagas pasar el brazo Este, a ver Ah, sí, sí No me hagas pasar el brazo Ya no está Ya no hay otros, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Teléfono? ¿Qué es esto? Hoy es el día Revitará la foto Vamos a ver Ah, esto también Ay, ay Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pues por experiencia Hmm ¿Qué hacía el do con esto? Hmm ¿Qué hacía el do con esto? Yo, cuando te salen ya De ponerle de 3, 4 de esas Ahí es donde empieza A poner difícil Hermoso Hermoso Parece otro material De contacto potencial Para prótesis Ok, déjame ver Déjame ver Déjame ver si es como creo Este Ok, luego Vamos al final Que tenga las 3 Y la que no más tiene 1 No, entonces no es así No, no es esta como la quito Que tenga 2 Y que tenga otras 2 Ah, hidrogel IPN Parece Parece prometedor Sería una gran interfaz De tejido Hmm ¿Qué hacía el do con esto? Este Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Ok Eso es un poco A ver Espérate 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 Gran conductividad No estoy seguro del desgaste a largo plazo Podría deslaminarse rápido Podría deslaminarse rápido Último Por ahorita El doc probaba la biocompatibilidad del grafeno D3 ahora No creo que me queden gordos los D3 Este es el D3 Se quita el otro Mora Me ocupo dos líneas hasta acá Ah, pero este es el D3 Este Creo que aquí tal vez está la línea de medio Con este Luego este Y este No es bueno Tiene una alta citotoxicidad Yo no usaría eso como una interfaz de tejido Son todos, ¿verdad? No recuerdo cada cuando se actualizan O sea, cada cuando toque venir a ver si hay hasta los nuevos Necesitamos mejorar la organización del espacio de trabajo La revisión de la subvención fue un relato Sí, pero quizás sea la inspiración que necesitaba Ya no podemos ¿Parker? Doctor Octavius Yo... ¿Qué tiene ahí? Es China De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto Claro Eres tú Yo, yo, yo No sé qué... Ay, por favor, Parker, eres obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo Pero tenía miedo que si se sabía Mi familia corriera peligro Ah Sí Yo supongo que si diseña su equipo También serás un objetivo ¿Sí? Digo, sí Tranquilo Tu secreto está a salvo Bueno Te dejaré solo Revisa tu e-mail Espero que el Doc no me despida Peter Araña blanca, ¿eh? Hmm Con esto bastará Spiny Perdón, voy tarde al trabajo Aquí voy Te veo bien, Spiny ¿Qué tal Nueva York? Ha, ha Nuevo traje El mismo yo Ha, ha, ha Woooo Spiny man Poder de traje No me deja venir Por el lado de esta Por la cámara Llega la ¿Cuántos puntos tengo? Dos Creo La tal de los trucos Es que solita Esos son más suaves Creo No hay lo que me va a dar más vida Para la concentración No tarda aquí Vamos a empezar Vamos a empezar con Hay de deslizarme Hay de deslizarme Y voy a deslizarme Como son los trajes Trajes, trajes Normal, no are Perdón, este tránsito también ¿Por qué no se ve? Vamos a ver si puedo desbloquear Aunque está bien lejos ¿Qué le hace? Vamos, voy a La mamá Creo que mejor hubiera ido después ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡No sería Nueva York sin un gran negocio de drogas! ¡Te abraza eso! ¡Ah, puto! Las drogas son mi actividad criminal más odiada Definitivamente en el top 5 O en las peores 5 Como sea Me ocurre en la calle Si leías los periódicos No veo ahorita Pero también hay periódicos que puedes leer Y ya, te servían para ganar un logro Un trofeo A ver No, creo que el de este de los periódicos es rojo Ojalá era como aquel Ojalá era como aquel Ojalá era como aquel Ojalá era como aquel ¿Ya ves? Un choque allá abajo Puede que haya heridos Tienes que leer como unos No sé cuántos son Y te cuesta uno Dice uno de 53 Puta madre Acá está otro Quiero saber si son al azar Acá está otro diferente Porque luego se empiezan a repetir Se me hace el otro traje La 3 Hablas de español O sea, trabajaba para un criminal Ah, esto es malo Será mejor que tenga más cuidado con mis fans Eh, el idioma ahí no se puso en español Lo que dijo el otro personaje Eso me cae igual de lo de los periódicos O sea Ok, ya Ya se repitieron Debajo de ese estúpido traje Eso es un asalto Oh, aquí, vamos Es él No te rindo, Sempire No te rindas, Sempire No te rindas, Sempire ¿Es algo más poderoso o qué? Si me viene bien, creo que eso está por acá realmente Vamos al panteón, es donde quiero ir A ganar mi logro de una vez Se solicitan refuerzos para una persecución Llegó el reporte de Hamilton Heights ¡Gracias por ver el video! Sí, eso es una persecución a alta velocidad Amigo, voy a detener este auto justo ahora ¡No disparen! ¡Veamos quién se está grabando! ¡Adiós! ¡Eso fue grope! Nada como una persecución a alta velocidad para estar alerta Se había sacado hasta el panteón Ahora no me acuerdo dónde es ¡Ja, ja, ja! Está Está brillando Tío Ben Te extraño Me esfuerzo para enorgullecerte ¡Tío Ben! ¿Tienes razón y entendió que violaba las libertades civiles? Pues no Porque estos burócratas incompetentes Crearon una red que se cae más que un borracho en una cuerda floja Así que sus impuestos fueron malgastados Y no hay ninguna mejora visible Lamentablemente, esto es lo más cercano a tener un final feliz en el mundo real, chicos Atención, reportan una entrada ilegal Reporte desde God's Secret Oye, un robo a la antigua Amo los clásicos No están arriba o bajos, a ver ¿Todos olvidaron sus llaves? ¡No lo alcanzo! ¡Suscríbete al camino! ¡No pelearemos con el de ahí, amigo, eh! ¡Ven aquí! Si se han enredado los enemigos contra la pared, atacan a tres enemigos hacia atrás No, espérame, ¿cómo era? ¿Ahí está? Estás tocando ya en la pared nomás ahora No, espérame, si te hubiera dejado entrar, irías a prisión por mucho más tiempo Eso que indiqué ¡Woo! ¿Dónde es? Ah, aquí está. ¡Oh, shit! ¡Dispare! Sí, siempre hay otros enemigos contenidos por ahí. Falta uno. Dos. ¡Vamos, papá! Dos. ¡Dispare! Todo bien, Spidey. No te preocupes. Copyright. ¡Vamos, pate después! ¡Sean, 때문에 los transportes y el puro. ¡Muchas, pate después! ¡Muchas, pate después! ¡Muchas, pate después! salen crímenes a cada rato y se lanza ahora dice que haga un combo adiós que mantuvo a estos pseudo traficantes bajo control que lindo este y 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 estos son todos veamos que tramaban no estoy seguro de lo que pasa aquí me pregunto si puedo obtener información de memoria usb genial stephanie un ave robó una memoria usb llena de pruebas pareció una paloma eso es normal es época de anidación así que no me sorprende creo que hay un nido en los árboles al sureste del castillo genial voy a revisar tiene amigas genial regresen con esa memoria usb malditas ratas del aire intenta con refuerzo positivo las palomas son notablemente inteligentes notablemente inteligentes eh hola palomas siento lo de malditas ratas del aire quizá podemos llegar a un trato les duplico lo que sea que fiske les esté pagando en alimento agarré una pero no tiene la memoria agarré una pero no tiene la memoria nada eso es tengo la memoria veamos que tramaban los hombres de fisk en la laptop parece que estaban cargando un virus en el sistema wifi de central park esto podría darles acceso ilegal a muchos datos personales ahora que lo pienso yo también uso esta red espera se sigue cargando de forma remota deben ser múltiples puntos de acceso stephanie eres mis ojos en el cielo ves algo raro en el parque gracias sigue atenta por si ves algo más debo llegar a esa caja antes de que se complete la carga si no logran acceder a la laptop no podrán cargar separen vuelve aquí abajo ¡Qué arrepentida! Es casi tan emocionante como esa vez que vi tres reinitas blanquicastañas. Oye, acabo de ver que atacaron otras dos cajas de conexiones. Te envío las ubicaciones. Gracias por la información. Mejor me apuro. ¿Dos más? Nunca pensé que lo diría, pero ¿para qué necesitas entrar al parque una cobertura de Wi-Fi tan fuerte? ¿La gente no viene a relajarse? Ahí están. Tengo que alejarlos de esa caja. ¡Nada se escapará! ¡Tú no hizo eso! ¿Por qué no debiste levantarte? ¡Oye, bailarina! ¡Ya bájate de ahí! ¡Genial! ¡Todo falta una! ¡No lo hice venir, literalmente! ¡Oye, es él! ¡Aquí tienes un regalito! ¡Vas a tener un mal día! ¡Sí, lo tengo! ¿Qué rayos fue esto? ¡Listo! La gente de Manhattan puede descansar tranquila sabiendo que sus contraseñas y videos de gatos están seguros. ¿Spider-Man? Puede que me hayan visto. Oh, no. ¿Segura? Muy segura. Veo hombres armados. Cierra la entrada al tejado y resiste. Voy en camino. Debo llegar a Stephanie antes que los hombres de Fisk. No estaría en esta situación si no fuera por mí. ¡Quieren derribar la puerta! ¡Ah! Sabemos que trabajas con la araña. ¡Escupe! Ya casi llego. Escóndete. ¡Sepárense y busquen a la chica con binoculares! ¡Spider-Man! ¡Acábenlo y lancen a la chica al vacío! ¡Hoy tengo ganas de aplastar! ¡No, no, no! ¡No es un truco sucio! ¡Aún podemos hacerlo! ¡Nadie se mete con Fisk y vive! ¡Aclapa! ¡Te llevaremos vivo o muerto! ¡A Fisk no le importa! ¡Ni siquiera piensas en hacerme eso! ¡Aún podemos hacerlo! ¡No podrán con todos! ¡Lo puedo darle en el aire! ¡Aquí tienes un rebelde! ¡Hoy tengo ganas de hacerlo! ¡Estos son todos! Voy a ver a Stephanie. ¡Gracias, Spider-Man! ¡Eso fue un poco más emocionante que una noche de observación típica! ¡Ah! ¡Gracias a ti! ¡Tus ojos de águile evitaron que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos! ¡Ay, bueno! ¡Aquí tienes un poco más emocionante que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos!